Jejejejejejejejej ¿Y qué? Pasaste a hablar y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry 5 Y vamos a continuar, vamos a hacer la siguiente misión de historia como ya comenté Que era la del personaje este que tenemos aquí Que es Merl Briggs Vamos a ir a por ello, ¿vale? Podemos hacer un viaje rápido, pero como ya comenté Voy a intentar pillar por el camino camiones cisternas Voy a intentar Liberar rehenes Y así completamos las otras dos misiones de historia que tenemos ahora mismo activas En principio Es lo único que nos queda de este condado En principio lo único que nos queda de este condado Como veis no hay ninguna Si acercamos un poco veis que no hay ninguna misión de historia Queda lo que os digo, ¿no? Queda el personaje este de Meryl Briggs Y las dos misiones que tenemos activas Que dependen un poco de ir por la calle He pillado de compañero a Nick Va por allí por el aire Quizá debería cambiar de personaje Bueno, veis este coche, ¿vale? Que es el de Ubisoft Club Bueno, lo podéis descargar Creo que es gratis Pero, a ver, voy a cambiar el personaje, sí Porque había pensado en Nick Pero claro, para hacer la misión antes Para intentar pillar a los reyes y tal Nos va a venir mejor, por ejemplo, Jake Que el compañero Nick Vamos a intentar que Jake Venga Aunque también es verdad Nick se va a ir para allá También es verdad que Jake Si no sube conmigo, se pilla un coche ahora Si no sube conmigo, se va a pillar un coche ahora Y va a venir ¿Veis? Por allí va Ahora vendrá con nosotros Vamos a decirle que nos siga Ahora lo que hará será pillar un quad O un coche o algo Y vendrá tras nosotros Vale, estoy en breve Igual no, igual viene andando O igual hace ahora un teleport o algo Vale, un camión cisterna Vale ¿Por qué me ha matado? Cuidado a los malos y los redotes Eh, ¿por qué me ha matado el camión? A ver, hemos chocado y tal Pero, no sé, me parece un poco exagerado Vale, vamos a robar ese camión Vamos a robar ese camión Porque es uno de los dos que nos hace falta Vamos a por él Vamos a por él, sube Jake, sube Jake, ¿ha subido? Jake Jake, ¿qué haces? Discreción, dice Vamos, joder Reviéntalo Reviéntalo O sea, es que hay un francotirador ahí Hay un francotirador allí, pero vaya Que me importa poco ahora mismo el francotirador Lo que me importa es el camión ese para robarlo Eh Vale, tenemos problemas Porque está el camión ese De atrás Y están estos aquí Vale, esos son de la resistencia, eh Esos son de la resistencia Vamos a intentar echar el camión fuera Vale Y ahora Hostias Que va a reventar eso, eh Va a reventar eso Problemas 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 Jake, ven Sí, sí, sí Jake, Jake Salta de fuego Jake Jake, nos vamos a quemar los dos Jake, corre Rápido Rápido Jake Rápido Jake 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 Vale, me han metido un motiquín si quieres Le he dado triángulo para hacerlo de apagar el fuego Y poco fuego hemos apagado Vale, hemos intentado pillar el camión No ha sido posible Y creo que lo que voy a hacer va a ser seguir, eh Aquí hay un tío de la resistencia Lo voy a pasar de él Vale, igual este coche nos viene mejor Este hombre subiéndose atrás Este hombre subiéndose atrás Vale, camino era este, ¿no? ¿O no era este el camino? No Pues nada, vamos a dar la vuelta No es este camino Es por el otro lado Pues nada, vamos por el otro lado, ¿vale? Ya sabéis que el objetivo es ir con el personaje este Nuevo Pero La intención es De camino Encontrar camiones E intentar pillarlos Eso Me he tirado Porque venían contra nosotros esos, eh A ver si está muerto ya Y el otro está allí Bueno, aquí hay gente de la resistencia Que se ocupa de esto Vamos nosotros a lo nuestro Vamos nosotros a lo nuestro Y a los de la secta ahí Que se metan con lo de la resistencia Y listo Vale, pues vamos a ir Estos son muy pesados, tío Pero ¿cuánta gente de la secta hay por aquí? Hay demasiada gente de la secta por aquí, eh Voy a pasar de ellos ¿El enemigo ha pedido refuerzos? Sí, sí, que pida, que pida Que pida, que pida Que yo me voy Está a dos kilómetros eso, vale Y yo espero en dos kilómetros encontrar Al menos un rey Si no, bueno, se caeremos Aquí delante hay algo ¿Hay rehenes por aquí o qué? Estos son sectarios Vamos a reventarlos Hola, buenas A ver, voy a bajarme A ver si voy a matar Voy a bajarme A ver si voy a matar A ver si voy a matar a un rehen ¿Qué se va a lanzar ahora? ¿El perro contra mí? Bueno, el perro, el lobo Bueno, el lobo, hombre Se va a lanzar el lobo ahora contra mí No hay ningún rehen aquí ¿Pero estos son de la resistencia o no? Creo que son de la resistencia Y no sé si los he matado sin querer a lo mejor, eh Puede ser, tío Es que deberían de marcarlo más claro Deberían de marcarlo bastante más claro Vamos a subirnos aquí Y vamos a seguir Jake, sube Parece que no hay ningún civil aquí Ningún rehen Jake, ¿por qué vas con tanto retraso, tío? No, o sea, están disparando por allí, tío Vamos a pasar Vamos a pasar, vale Estos no son el objetivo Ni mucho menos Los objetivos son los camiones Y los otros Estos son de la secta Lo voy a pasar Lo voy a pasar a no ser que vengan ahora detrás Que entonces ya tendremos problemas No parece que vengan, ¿no? No parece que vengan Vale Eh, hola Hola, ¿qué tal? Oye, creo que el juego no me está No me está marcando bien a los enemigos el juego Esto sí es un Esto sí es un rehen Vale, liberado 11 de 14 Venga, vale, vale, vale Perfecto No sé quién ha matado No sé quién ha matado Pero bueno, ha matado a alguien, creo O nos Vámonos Sube Sube, nos vamos Vale, hemos liberado a uno Quedan tres Quedan tres Estrenos no son muchos No son muchos Eh, ¿qué le pasa a esto que no acelera? Me ha visto alguien allí Vale, pero no van a venir Eh, no Parecía que no aceleraba esto Tampoco es que vaya muy rápido Pero bueno Un kilómetro nos queda para llegar En un kilómetro que podemos encontrar Pues espero Espero un rehen más De hecho Vale, estaba pensando Estos que son Vale, estos son de la resistencia Y estos son convoge Voy a pasar Porque esto va a ser chungo Y queremos ir A la historia principal Vale, eso es secundario Ya lo sabéis Pero bueno El tema rehenes y eso Es principal Pensaba yo que no Pero sí Sí que es principal Y seguramente Lo acabe haciendo Fuera de cámara Porque en total Es liberar a tres rehenes más Que tengo que encontrar De casualidad Y los camiones Que, bueno Pues habrá que llevárselos Hola, ¿qué tal? Vale, pero no he rescatado a nadie ¿No? Porque se está muerto ya Yo diría que está muerto Yo diría que está muerto Ese de ahí Vámonos Hola, buenas Vale, voy a disparar yo Mientras Mientras tenemos eso ahí No tengo balas No, parece que no tengo balas Vale Parece que no tengo balas ¿Ha matado a Jay? ¿Qué ha hecho Jay? Hostia, es que me revientan Tío, que pesados Son los Los santitos estos Son bastante pesados Sí, sí, sí Pues confía, confía Que vienen los que vienen ahí Llega el apoyo aéreo ¿Qué apoyo aéreo? ¿Por qué no muere ese? Vale, ahora sí ha muerto ¿El colega este ¿Dónde se ha metido? Vale, pero No sé si estos enemigos Están saliendo por este tío O qué, pero Voy a ayudarle Voy a ayudarle Porque si muero Voy a tener que revivir Así que Vale, ¿puedo hablar ya contigo? ¿O tenemos que cubrirnos el avión? Tu río es bomba Buah Cuidado Eh, hola crack Quiero hablar contigo Parece que no puedo Vale, voy a intentar subirme la ametralladora esta Y a ver si así podemos reventar ese avión Pero el avión es bastante problemático Vale, 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 vale Voy a morir Voy a morir Tío, voy a morir Y eso que he reventado el avión Tío, voy a morir por el fuego De, 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 de Que ha salido De De no sé dónde La verdad es que no sé de dónde ha salido ese fuego Pero bueno, me ha matado el fuego Me ha matado el fuego A ver dónde me pone ahora Seguramente voy a tener que reventar otra vez el avión Seguramente voy a tener que volver a matar a los santitos Pues lo mataremos Lo mataremos ¿Dónde me sacas? Igual no, eh No, parece que no Parece que no Venga ¿Qué pasa? Sabía que ocurriría esto, joder Ahora ya da igual Lo único que sé es que tenemos que proteger a la gente Sé cómo regresar con la secta Pero si queremos hacer las cosas bien Necesitaremos mi tendencia suicida Es mi todoterreno El problema Es que está en un taller infestado de putos santitos Ve a Yu es auto y hazte con él Yo me aseguraré de que esta gente esté a salvo Me reuniré contigo allí Y acabaremos con esos mamones Pues tenemos que hacer el El puesto de la secta Voy a ver en un momento Si esto lo marca ya como misión principal O... ¿O qué? Sí, sí, sí Lo marca como misión principal Sí, sí Es misión principal Y este puesto tengo que deciros, ¿vale? Tengo que deciros que este lo he hecho yo ya Jugando en cooperativo, ¿vale? No sabía que iba a ser una misión de historia Pero bueno Da igual, esto lo he hecho yo ya Pero claro, no lo he hecho aquí en mi partida Así que podemos verlo ahora Vamos a ver Dónde puedo hacer un viaje rápido aquí, ¿no? Aquí parece que está Que no está muy lejos, ¿no? Está la salinera Vale, pues este puesto No es complicado Yo creo que no es complicado de hacer, la verdad Lo hice con un amigo Y como digo, lo hicimos sin que nos detectase Iba yo con el arco Con mi nuevo arco estrenándolo Y la verdad es que no fue No fue muy complicado Voy a pillar también a la mujer esta del arco Para que vayamos en sigilo Y listo Yo creo que con esto vamos a ir Vamos a ir bien, ¿no? Para hacer las misiones con sigilo Te dan bastante pasta Así que vamos a intentar Vamos a intentar hacerlo ¿Esto es un camión? No, es un quad, ¿no? Simplemente Vale, es un quad Simplemente me voy a esconder Porque no tengo ganas de No tengo ganas Voy a disparar Porque se da esa mujer ahí Y la van a ver Vale ¿Alguien más? No, no parece que venga nadie más Pues vente conmigo A ver Iba a ir andando Pero bueno, si nos dejan aquí un quad Vamos con el quad Vale, ya está Sí, ya está Sí, parece que ya está Vamos a ir al punto Vamos a ir al punto O al puesto, mejor dicho Y nada, pues vamos a despejarlo, ¿no? Vamos a despejarlo O vamos a intentar hacerlo en sigilo Sin que nos detecten Es un puesto que no es muy complicado Como decía Tiene una alarma Y la verdad es que no va a ser muy complicado Vale Voy a morir Voy a morir por pararme aquí delante No, mira, parece que voy a mantener la vida Pero No, pues igual no mantengo la vida No sé quién me ha matado ¿Quién me ha matado? Si estoy detrás del camión Esta mujer no sé dónde está Está ahí detrás del quad Está ahí metiéndose con ese Ojo, le he metido un flechazo ahí en el pecho Vale, ha estado bastante bien ¿Me reanimas o qué? Vale, parece que sí Que va a poder reanimarme No sé quién me ha matado, la verdad No tengo ni idea de quién me ha matado ¿Puedo reparar esto? Esa granada, tío Esa granada, tío No jodas Voy a reparar el vehículo para ahora Y porque tampoco tengo otra cosa que hacer, la verdad Vale, esta mujer se levanta sola Ya lo sabéis Ya lo sabéis que se levanta sola Vale, nos están dando más problemas estos Antes de llegar al puesto Que... Vale Vale, ese va a morir ahí quemado Va a explotar eso seguramente Y nosotros nos vamos a ir de aquí Sí, vámonos aquí Vale Está casi a 300 metros, tío Vamos a pillar la furgoneta Porque realmente No está... No es que esté cerca ¿Vienes conmigo? Venga, ven conmigo A ver si es verdad que vienes conmigo Venga, vamos Sí, venga No me mandes ahora Que no te he tenido que estar esperando, eh Vale 200 metros Oye, tío Pero hay enemigos en todas partes, eh Es completamente increíble esto, eh Ok, ya está, tío ¿Habéis muerto ya todos o qué? ¿Algún problema? Venga, ya Te vas a levantar, inútil Te vas a levantar, inútil Quédate ahí tirado Anda, quédate ahí tirado Vale Eh... De verdad Está esto lleno de santitos, tío Son muy pesados A lo mejor cuando libera el puesto Pues ya dejan de venir Pero... Ahora son muy pesados No sé si ha subido, la verdad ¿Ha subido? Sí, ha subido Joder, pues ha estado rápido Rápida Por hecho Vale, ya por aquí sí podemos dejar esto Ya por aquí sí podemos dejar esto Y podemos ir con prismáticos Podemos ir Mirando Eh... Todos los enemigos que hay, ¿no? Vale Hay un francotirador Creo que solo había uno De verdad es que no recuerdo Pero creo que solo había uno Vale Vamos a venir para acá Hay una tirolina aquí Oye, la tirolina puede ser bastante interesante de utilizar Eh... Tengo que decir que yo lo ataqué por el otro lado, ¿vale? Esta vez lo voy a atacar por este Pues para cambiar un poco Para cambiar un poco Vale, la tirolina Sería interesante ¿Veis que ahí está la alarma? Eh... Mmm... Habrá que desactivarla En algún momento ¿Me está viendo el francotirador? No sé quién es el que me está viendo, eh Creo que es el franco Pero no me hagáis tampoco mucho caso El francotirador La verdad es que Lo podría matar Esta mujer Yo creo que desde ahí dispara Y no lo ven, ¿no? ¿Se han alertado? Sí, se han alertado Vale, se han alertado Se han alertado Tranquilidad Tranquilidad Se han alertado Pero no nos han detectado Vale, el disparo ese Sí que ha sido un poco arriesgado, ¿no? A ver si se queda quieto este Vale, el revienta ese Vale, ¿nos han visto? A mí no me han visto, ¿no? A mí no me han visto No jodas Yo creo que a esa mujer sí lo han visto Pero a mí no A mí no debería haber visto a nadie Esa mujer es bastante Arriesgada, ¿eh? Se la juega mucho, tío Cárgate a alguno de allí, tío Cárgate a alguno de allí Yo me cargo a este ¿Me he quedado sin balas? No jodas Está huyendo Hace bien en huir, realmente Hace bien en huir A mí no me han visto ¿Veis que a mí no me ha visto nadie todavía? Voy a bajar por aquí Vale Hola, buenas Vale Pues no sé si queda alguien Pero voy a desactivar la alarma Queda alguien que me está viendo por detrás O me estaba viendo por detrás Queda una alarma La otra alarma Vale Yo pensaba que era una alarma solo Pero creo que la otra está aquí, ¿no? ¿No? Vale, sí, sí, sí Está aquí En este lado Vale, quedan enemigos Pero lo que no queda es alarma Vale Y esta mujer, la verdad es que no sé qué está haciendo Ahí hay uno Hola, buenas Vale, era el último, liberado No detectado Y sin alarmas Porque creo que no han dado la alarma, ¿no? O si la han dado La verdad es que no lo sé Pero bueno, yo la he desactivado Ha sido un poco Ha sido un poco chungo Sobre todo por esta mujer, ¿no? Que la ha liado Bueno, realmente he sido yo el que la ha liado Porque pensaba que La flecha del francotirador Pues no se iba a ver O no se iban a dar cuenta Sí se han dado cuenta Y bueno, ya en ofensión se ha liado un poco, ¿no? Pero el francotirador me estaba molestando desde ahí Me estaba medio viendo Y la verdad es que me lo quería quitar de en medio Está claro que ha salido mal Si hubiese atacado desde este lado Habría sido mucho más fácil Porque es como lo hice Como digo, la otra vez Y la verdad es que fue bastante sencillo Bueno, estoy pidiendo por aquí munición Botiquines Estoy pidiendo bastantes cosas Vale, este está aquí amenazándome Está amenazándome, sí Está amenazándome ahí claramente Eh, podemos hablar con Merle Estoy mirando porque por aquí Había bastantes cosas para pillar y eso Vamos a saquear por aquí Todo lo que podamos Eh, había una caja fuerte en algún lado Recuerdo una caja fuerte No sé dónde, pero recuerdo una caja fuerte Recuerdo una caja fuerte Ahora mismo no sé dónde estaba, tío Eh, uf, no recuerdo, tío Bueno, por ahí estará Ya la pillaré yo cuando la vea Por aquí hay una nota, ¿vale? Por si la queréis leer Eh, y por aquí Ojo, ojo a esto, eh Esto es una clara referencia A la speed cola de Call of Duty, tío No jodas No jodas Esto es una clara referencia A Call of Duty, a los zombies, tío A la speed cola A la cola rápida, tío Toda la vida Eh, yo por lo menos lo veo así, tío Es que es igual, tío Es igual, de verdad Solo le falta, evidentemente, poner Eh, speed cola arriba Pero no No iban a ser tan descarados, ¿no? Pero a mí me parece un guiño A los zombies de Call of Duty, tío A mí me da la sensación De que es así, eh Bueno, por ahí hay otra nota Por si la queréis leer Eh Y creo que más o menos Lo he saqueado todo Si me queda algo Pues ya lo veré yo después Vamos a hablar con este hombre Y vamos a seguir con la misión Que teníamos Venga, ¿qué pasa? Malas noticias Vale 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 Vale, me dice que mire la gasolinera Golden Valley Que es, eh Creo la de aquí al lado Sí, efectivamente Es donde he hecho antes el viaje rápido Vamos a ir para allá Esta mujer sube De hecho, eh Vamos a cambiar Porque esta mujer ahora mismo no me sirve No, no quiero sigilo para nada Eh, quiero un tío Que me, que me mete aquí fuerte Venga, Nick Vente, vente tú, Nick Que va en el avión Vámonos, ¿vale? Y Nick me ha sustituido Una parada desde el aire Para reventar ese Bueno, realmente no hay que reventarlo, eh Ojo, espérate Realmente no hay que reventarlo Vamos a pillar a un pistolero Vamos a pillar a un pistolero Porque no hay que reventarlo Hay que recuperarlo Vale, me van a ver Me van a ver Me van a ver No, no me ven Si me ven No lo sé Sí, me han visto Vale, tenemos un camión cisterna aquí, eh Oye, el camión cisterna Nos viene muy bien, tío Vale Eh, ¿lo hemos reventado? Sí, ¿no? Sí, perfecto, vale Me voy a llevar el camión Me voy a llevar el camión, ¿vale? Porque de aquí a que encuentre otro camión Pues puede pasar mucho tiempo Y es una de las misiones principales, vaya No es algo que estoy yo aquí haciendo porque sí Vale, este que se encarga de eso Y yo me voy con el camión, tío Yo me voy con el camión Que me hace falta Vale, entrego el vehículo ¿Dónde tengo que entregar el vehículo? Eh, vale, está listo en 10 segundos Pero ahora mismo no te quiero ir Ahora mismo quiero saber Dónde tengo que entregar esto Vale, voy a marcar la misión, ¿no? Porque igual tengo que marcarla Si la marco, vale Tengo que entregar el camión aquí Vamos a ir a entregarlo, ¿vale? Vamos a ir a entregarlo Porque sé que estamos con la otra Pero es que esto es bastante importante Espérate que la lío Vale Casi la lío ¿Este hombre viene conmigo o qué? Si encárgate de ese No, le he mandado a moverse No quería mandarlo a moverse Cuidado que no me reviente el camión, ¿eh? Como me reviente el camión, se lía Como me reviente el camión, se lía apartísimo Vale, he puesto esto para ver si venía alguien detrás Parece que no Parece que no Vale Eh, ya, pero es que a mí no me preocupan ahora los santitos El vehículo estará ahí todo lo que tú quieras Pero tengo que llevar el camión Aquí hay santitos y es el otro Sí, ahí hay santitos, pero espérate ¿Este ha pillado un coche o algo? No sé cómo va, pero si viene en coche, mejor Para volver para allá Vale, hemos pillado uno de los camiones que hacían falta Eh, queda otro Y ya lo pillaremos Ya lo pillaremos en algún momento Pero Hostias, hostias, ¿dónde vas? Ah, bueno, si lo quieres meter de culo Pues sí, realmente ha estado bien Ya, pero de culo De culo ahora mismo no estoy viendo, ¿vale? Eh, de culo ahora mismo no tengo ni idea Si lo voy a meter bien, si lo voy a meter mal, ¿vale? Esto lo voy a meter aquí La estoy liando paredísimo Pero bueno, da igual Sí, da igual, tío Si esto es lo de menos, tío Meterlo aquí Eh, ¿tú qué ha venido andado? Ha venido andando este hombre Lo vamos a pillar Vamos a pillar uno de mis vehículos Porque este hombre Ha venido andando No me preguntéis por qué Porque ha venido este hombre andando, tío No era más fácil pillarte un coche Y no será por coches Vaya, coches habías Coches habías Eh, para pillar Venga, súbete Súbete y nos vamos a ir a la gasolinera Que es el objetivo Vale Súbete Este hombre es tonto Ahí te quedas, por tonto Es que eres tonto De verdad Eres tonto muy tonto ¿Sabes? Eres muy tonto, Jake Edwards Eres muy tonto Ahí viene corriendo Ahí viene corriendo Vaya tela Vaya tela Eh ¿Esto qué? Santitos, ¿no? Santitos por aquí Bueno, vamos a reventarlos ¿Algo más? Ahí en el avión no jodas Me voy Me voy, vale, vale He echado una mano a esta gente Quizá no debería ni haber parado Pero bueno Así el Jake me alcanza Jake, ¿qué haces? Jake, ¿qué haces? Madre mía Está bugadísimo este hombre Vámonos ahí a 100 metros Eh, estos me van a ver Pero me da igual Me da igual Y venga Vale Vale Eh Sí, efectivamente Está aquí Vale, está aquí Vamos a ir matando a esta gente Voy a atropellar a este ¿Se han ido? ¿Cómo? ¿Cómo se han ido? No, no, no Sube, 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 sube Sí, sí Nos largamos ¿Y tú qué haces? ¿Pero qué pasa el coche? ¿Pero qué pasa el coche? ¿Pero qué es esto? ¿Qué le ha pasado el coche? Ala, 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 ala Se aleja Se aleja Y voy a fallar la misión Voy a fallar la misión Súbete, crack Súbete ¿Pero dónde está? ¿Dónde se ha metido el coche? A ver, voy a marcar la misión Lo primero Vale Marco la misión Y vamos a por el coche Recupera Sí, vamos a recuperarlo ¿Se ha subido este hombre? No, no se ha subido Bueno, si no se ha subido Que se pille ese cuasque Vale Se ha alejado bastante Pero me parece normal Que se aleje No salía mi coche A ver No me cambies el objetivo, tío Es que lo que tiene Esto está mal, tío Tendría que marcar Lo que es el coche Porque si el coche se mueve ¿Qué pasa? Si el coche se mueve Bueno Vámonos Están a 300 metros Están a 300 metros Vaya Creo que eran de la resistencia Pero vaya ¿Qué queréis que haga? Os he encontrado de frente Y habéis muerto Es que no... No sé Vale Debería estar por aquí Bueno, me veo Vale He intentado Recortar un poco Campo otra vez Y parece que vamos a conseguir Me he quedado sin balas Me he quedado sin balas ¿En serio me he quedado sin balas, tío? ¿Pero cuánto han le metido? Tío Los que van con el gas este ¿Por qué aguantan tanto? No lo entiendo, eh No lo entiendo En serio ¿Hay un francotirador allí? ¿Y qué pasa? ¿Que me va a disparar? ¿Cómo lo sé? Me he quedado sin balas, tío Ahora mismo La única opción que tengo es Echarlo de la carretera Pero estoy viendo que no puedo Aquí hay una barricada Aquí hay una barricada Y creo que es el momento clave Creo que es el momento clave ¿Para qué? Para morir, ¿no? Porque Para otra cosa estoy viendo lo complicado No puedo pararme ahí, ¿vale? No puedo pararme ahí Porque si no Me revientan entre los tres que son Me revientan Y el Jake este Que no viene por ningún lado Para y recupera El tendencia suicida Sí, si lo complicado Es pararlo Porque meterle tiros a este Se los he metido Pero si no muere, no muere Sí, eso está hecho Ah, pero que Jake está aquí Ahora, Jake está aquí Pero hemos muerto todos ahí Hemos muerto todos Incluyendo a Jake Vaya tela ¿Qué es lo que ha explotado exactamente? Pues no lo sé No lo sé Pero debería haber muerto El conductor hace un rato Y no ha muerto Estoy hasta los huevos De vehículo perdido Ahora ha muerto Ahora ha muerto Cuando ya me he cargado el camión Vas a morir inútil Qué pesados son, de verdad Qué pesados son En serio Son muy pesados Son muy pesados ¿Cómo se hace esto? En serio Que alguien me explique Cómo se hace esto Porque no lo sé No lo sé ¿Cómo se hace esto? Vale, estamos aquí otra vez Vamos a escondernos Vamos a escondernos Que la jugada de antes Ha sido buena ¿Quién viene por ahí? ¿Viene alguien por ahí, no? ¿Qué gente de la resistencia aquí? Parece que sí Que hay gente de la resistencia aquí Vale, pues la gente de la resistencia Viene bien, aunque parezca que no Estos están a más de 500 metros ¿Vale? Están lejos Así que No hay prisa Vale Lo que vamos a hacer ahora Vale, lo que vamos a hacer ahora Yo voy a esconderme Vale Lo que voy a hacer ahora Es que este tío No se mueva Porque este tío Antes se ha movido Con el coche Y la verdad es que me ha distraído No nos vamos a engañar Vale, el camión ese que conserva No da igual Vale, tú lo que vas a hacer Va a ser ponerte aquí Te vas a poner aquí en medio Y vas a Vamos a intentar frenar Entre los dos Al camión este de mierda ¿Vale? Bueno, al coche este de mierda ¿Me está viendo? ¿Quién me está viendo? Me está viendo el camión este Pero vaya Pasando de él Vale, ha muerto ¿Qué hacen los Los de la resistencia? ¿Qué hacen aquí? No sé qué hacen aquí Los de la resistencia Pero vienen bien, eh Vienen bien No matas a civiles inocentes ¿Qué civiles inocentes He matado yo? ¿Pero qué haces? ¿Pero quién se ha llevado el coche? ¿Qué hace la mujer esta Llevándose el coche? ¿Qué mierda haces? Me parece increíble Me parece increíble Ha cogido y se ha ido Y se ha llevado el coche ¿Pero se puede saber qué hace? No, evidentemente No se puede saber qué hace Vale, lo que hay que hacer Es preparar Vale, vale, vale Vamos a cortar la carretera Vamos a cortar la carretera, tío Vamos a cortar la carretera Si cortamos la carretera ¿Por dónde va a pasar este hombre? Pues no lo sé No lo sé Por dónde va a pasar Vamos a intentar cortar Vale, si cortamos la carretera, tío Tiene que parar Tiene que parar ¿Te va a dar tiempo? Espero que sí Espero que sí Voy a poner a ese tío ahí Para que Para que se vaya muriendo ya Que no te voy a atropellar, inútil Que no te voy a atropellar ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene ahora? No sé quién viene ahora Pero tú vas a morir ya ¿Pero quién me ha matado? ¿Quién me ha matado ahora? No sé quién me ha matado ahora ¿Ha muerto? No me lo creo ¿Ha muerto? No me lo creo Lo he matado, por favor No sé quién me ha matado a mí Pero da igual Da igual Da igual Vámonos Vámonos Voy a decirle a este tío Que venga conmigo Pero bueno, ya me da igual Me da igual que no vengas conmigo Me da igual Me da igual Me da igual Madre mía No sé cómo lo he hecho No sé cómo lo he hecho Pero ha sido esto una locura Ha sido esto una locura Me parece sinceramente Que es una misión Que está muy complicada de hacer Y si no se me ocurre a mí Lo de bloquear la carretera Pues podría haber estado aquí Tres horas más intentando hacerlo 200 metros, ¿vale? Para llegar Vamos a ir para allá Paso de ti Paso de ti Fuera, fuera, fuera Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Quiero completar la misión Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Que te revientan aquí a esta gente Que te revientan aquí a esta gente Sí, sí, sí Poneos Poneos con las almas A reventarlo Vale Recoge a verle Vale Tengo que recoger a verle Por lo visto Llévalo hasta el taller de construcción ¿Qué taller de construcción? Eh, sí Me está contando su vida Vale Que me la cuente Que me la cuente Pero vámonos al punto Crack Oye, por cierto ¿Este hombre que ha muerto o qué? Paz no disponible temporalmente Bueno, supongo que es porque llevo a este hombre ¿Dónde va este con el helicóptero ahora? Déjame ya, no El helicóptero ha sido de mierda Solo podía prepararme para lo que pudiera pasar Llené la casa de comida suficiente para 10 años E instalé filtros de agua y aire Así me pasé meses Preparado para la acción Tenías que haber visto cómo me miraba la gente Como si estuviera loco de atar Bueno, me he metido por ahí recortando un poco Vale, está disparando a este hombre Vale, es lo que sé A ver, ¿cómo puede ser que me están disparando a mí Cuando el otro tío está ahí al descubierto? Vale Parece que ya no nos siguen O por lo menos A mí no me están disparando ya Vale, vamos a llegar al sitio Vale, sí, sí, sí Yo los he atropellado Vale, hay que destruir los suministros de la secta Vamos a destruirlos todos Eh, me están viendo Me han visto Evidentemente me han visto Vamos a reventar todo esto Venga, venga, venga Es un atropello Es un atropello, venga Claro que sí, claro que es un atropello Revientalos, crack Revientalos, crack Eh... Hola, Merle ¿Los puedes reventar o qué? Vale Elimina a todos los enemigos restantes Como son pocos, ¿sabes? Como son pocos Además no le puedo decir a este tío Que maté a alguien Este tío va a estar disparando Por disparar Vale, se lo ha agotado este ¿Quién más queda? Quedan aquí estos Que acaban de salir Abandono la zona Que no estoy abandonando la zona Que estoy dando la vuelta Vale, este ha muerto también ¿Quién queda? Queda este de aquí Vale, ha muerto Hay uno más aquí Vale, parece que ha muerto Creo que están todos muertos ya Eh, sí Lo saludaré ¿Ha acabado la misión? Madre mía Eh, la misión más larga O por lo menos La que más tiempo tardamos en hacer De lo que va de juego, eh Increíble La misión de esta Tendencia suicida Desbloqueamos el coche este Que la verdad Mola bastante Pero, eh Joder Creo que estaba Estaba un poco mal eso Eso de que te pongan A un tocho Como conductor Que no puedas reventar el coche Bastante, bastante complicado todo, eh En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like ¡Suscríbete al canal!